Es, la Z del muñeco, el lino de los verdes, Only One, nido de aves, droga sin aves, ya ves, todo contigo no lo ves, todo contigo no lo ves, todo contigo no lo ves, todo de aves, nido de aves. La cama me huele a ti, me ama y duele verla así, las sábanas envuelven lo que vi, nadie estuvo en mí, por eso no pueden saber lo que sentí, pocas veces mentí, muchas vueltas y nunca lo entendí. Tendí mis penas al sol, para ver si algo secaba mis lágrimas, cielo con nubes y naves, playas sin sal, solo tuve el control en estas páginas, música ni lo imaginas, pegado a ti como resina. Me siento ausente de felicidad, residente de mi mente y vivo con una mente sin libertad, con una ansiedad que parece no cesar, como los gritos de aquel César, dime que todo va a pasar. A pesar del malestar constante, inspiro aire en un instante, expiro inspiración durante, conduzco mi propio volante, no obstante, no sacia la sed de mi cura, buscando la respuesta en el alma. ¿Qué cueva más oscura, un camino tan largo se tiene que hacer con calma, tu mano y la mía tocando tu palma, depresión crónica por una mente enferma, necesito que la ansiedad se duerma. ¿Qué lágrimas tan saladas, debo tener el mar en mis ojos, solo con dos caladas dejamos de sentirnos flojos, autoestima en los suelos por vivir en los bajos, una gran nube gris tapa mi vida. Recuerdo las palabras del que dijo que podía, hoy solo sé que Dios me odia y que por ella todo lo daría, compartida la custodia sin ella moriría, un suicidio más de otra persona insignificante. Traficante de mi cante, mi cuento ya se lo conté, al fin y al cabo solo somos carne, me cenizas en un horno, paseando por el borne, para siempre en mi eterno invierno. Me mueve la noche, poco diurno, llueve con gotas, deja que me eleve, sigo siendo un bebé que añora lo que tuve, no te creas nada de lo que ves, solo en un nido de aves, solo en un nido de aves. Música 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 Música